Música Venimos a hacer una atenta invitación a todo el público en general de parte del patronato de la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez es un espectáculo musical el cual es dirigido por el maestro José Demetrio Fernández y el maestro Ismael Portilla que es el director de escena En esta ocasión traemos de nuevo la obra que se llama Ay Calavera Catrina la cual ha sido adicionada con momentos actuales de la política, de lo social que ocurre aquí en la región y bueno esperemos que sea igual de divertida que en años anteriores para que pasen un rato agradable en familia Están todos invitados, empezamos este miércoles 28 Miércoles 26 es la inauguración del altar es entrada libre el día 28 Viernes 28 va a ser la inauguración ya de las obras a las 8 de la noche el sábado y domingo serían a las 6 y 8 de la noche y el martes 1 de noviembre y miércoles 2 de noviembre serían a las 8 de la noche son 7 funciones en las cuales se las van a pasar increíble es una obra excepcional ¿Hay un costo? El costo general donativo, donativo general es de 50 pesos y hay un descuento para estudiantes ahí en APAM de 40 pesos lo que cuestan ellos ¿Qué tanto asiste la gente comparando con años anteriores tomando en cuenta pues la situación que se vive en el estado general de inseguridad de que la gente no tiene pues dinero? Pues mire, gracias a Dios hemos tenido mucha motivación por parte de de todo este grupo que ha trabajado para que salga todo bien entonces las funciones anteriores nos dan la recomendación para el futuro entonces la gente ya sabe que va a encontrar un espectáculo de primera y ha habido mucha afluencia entonces hemos tenido bastante entrada que gracias a Dios nos ha ayudado para poder mantener el edificio de la escuela que ha tenido muchos gastos y que hay que hacerlos a fuerza porque si no la escuela ya tiene más de 100 años hay que darle mantenimiento a fuerza